Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito